hola a todos el día de hoy les quiero recomendar esta aplicación que están viendo en pantalla y esta aplicación básicamente va a ser como un complemento a su cuenta de instagram porque digo que va a ser un complemento porque a través de esta aplicación van a ver información resumida consolidada y muy fácil de entender que no van a poder ver fácilmente a través de la aplicación oficial de instagram sin más preámbulo vamos a darle por aquí en instalar y les voy a ir explicando cada una de las secciones que tiene esta aplicación pesa menos de 6 megas y tiene muy buenas calificaciones en la play store vamos a esperar por aquí que instale y vamos a darle por aquí en abrir bien una vez les abre la aplicación van a ver por aquí este botón con el signo más y simplemente aquí van a iniciar sesión hay varias formas de iniciar sesión una puede ser por facebook o usando el email y contraseña en mi caso yo les recomiendo que inicien sesión con facebook bien por aquí he iniciado sesión con mi cuenta de instagram sin embargo si ustedes tienen más de una cuenta de instagram pueden hacer los mismos pasos pulsando de nuevo este botón e iniciando sesión con la cuenta secundaria o la que ustedes deseen dicho esto voy a darle clic en este recuadro de aquí y antes de entrar ustedes pueden ver la información de mi cuenta en este caso las personas a las que yo estoy siguiendo las personas que me siguen y el número de publicaciones que yo he hecho ahora vamos a ingresar e inmediatamente van a ver cómo esta aplicación empieza a analizar la información de mi cuenta para darme un resumen e información consolidada miren por aquí está cargando la información y la aplicación nos va a organizar la información de la siguiente manera por aquí van a ver varios iconos voy a pasarme a este secundario de aquí y van a ver los últimos 100 likes que nosotros hemos dado a las diferentes páginas o personas de instagram este de aquí básicamente nos va a traer la información resumida de nuestra cuenta en la cual yo tengo 57 publicaciones en total tengo 416 likes me calcula un promedio de likes me trae también el total de comentarios que tengo y más abajo pueden seguir viendo información como las fotos o publicaciones que nosotros hemos subido que más likes han recibido por aquí nos va a salir información de hashtags pero yo no no suelo usar mucho esto así que en este caso me aparece vacío y por aquí me van a salir las diferentes ubicaciones que yo he utilizado cuando subo una foto o un vídeo entonces por aquí pueden ver diferentes ubicaciones por ejemplo en medellín tengo 7 publicaciones y así sucesivamente con los otros registros por acá en el icono de la gráfica van a ver la tendencia de likes que hemos ido recibiendo en el tiempo como pueden ver por aquí esta gráfica va ascendente y pueden ir viendo como sus publicaciones van teniendo mayor o menor likes según sea pues la tendencia de cada una de sus cuentas por acá más abajo van a ver también una gráfica relacionada a la tendencia de comentarios que ustedes reciben en sus publicaciones dicho esto me voy a devolver por aquí al primer icono y les voy a explicar cada una de las secciones que vemos por aquí por aquí van a ver la sección de seguidores en mi cuenta en este caso como pueden ver tengo 175 seguidores aquí me aparece que he ganado un seguidor y que no he perdido ninguno quiero dejarles muy claro que estos datos que ven aquí van a estar cambiando cada vez que la aplicación haga un análisis de nuestra cuenta es decir si yo cierro la aplicación y vuelvo a analizar mi cuenta de instagram con esta aplicación muy seguramente este numerito de aquí de seguidores ganados va a cambiar ok seguidamente pasamos a la sección de las personas o páginas a las que nosotros estamos siguiendo en este caso yo sigo a 169 personas en instagram no he seguido ninguna nueva página quiere decir este 0 de aquí y he dejado de seguir 5 personas o páginas en instagram si ustedes ingresan aquí le dan aquí o tocan aquí en la sección de seguidores van a ver la información detallada de esto sin embargo para no extenderme en el vídeo se los quiero dejar a cada uno de ustedes seguidamente van a encontrar esta sección de detalle para hacerle honestos esta sección de amigos no sé específicamente a qué corresponda ha intentado averiguar y parece ser que los amigos corresponden a las personas que yo tengo en facebook y también están sincronizados en instagram pero como les digo aquí no estoy muy seguro porque no he averiguado bien esta sección de amigos por aquí en la sección de fans me sale 33 personas que quiere decir fans corresponde a todas aquellas personas que me siguen en instagram pero yo a ellas no las estoy siguiendo si ustedes entran aquí en fans van a ver información detallada de esas personas ok y por aquí en este tercer ítem corresponde a las personas que no nos están siguiendo si yo entro por aquí en este caso tengo 27 es decir yo sigo 27 páginas en instagram pero esas 27 páginas o personas no me siguen a mí si ustedes entran aquí van a ver por ejemplo en mi caso páginas por ejemplo aquí hay deportistas hay páginas de deporte hay páginas de anime a las cuales yo sigo pero ellas a mí no me siguen también si ustedes tienen amigos que no los están siguiendo los van a poder ver en este listado no voy a regresar por aquí y seguidamente les voy a mostrar esta parte de aquí que dice el top de personas que más likes le dan a nuestras fotos y por acá lo mismo con el top de personas que más nos comentan en nuestras publicaciones le van a dar aquí en este botón una vez le dan clic a este botón les va a aparecer el listado o el ranking de las personas que más han reaccionado a sus publicaciones esta primera persona de aquí por ejemplo me ha dado 50 likes está por aquí me ha dado 32 likes y así sucesivamente voy a bajar por acá y me va a salir las personas que más han comentado mis publicaciones voy a darle en el botón de analizar y me va a salir un listado similar a que corresponde esto un ranking de las personas que más han comentado mis publicaciones en este caso esta persona me ha dado 8 comentarios esta segunda de aquí me ha dado 7 comentarios y así sucesivamente por aquí me va a salir un ranking de las personas que yo más he etiquetado en mis publicaciones y cuando yo entre a cada una de estas por ejemplo le voy a dar aquí me va a salir esa persona en cuántas de mis publicaciones está siendo etiquetada antes de finalizar el vídeo también quisiera decirles que no sólo esta aplicación analiza nuestra cuenta de instagram sino que también puede analizar las cuentas de otras personas lo pueden hacer directamente por aquí en analizar o simplemente lo pueden hacer de esta otra manera me voy a regresar me voy a ir para la lupita de acá y voy a buscar un usuario cualquiera de instagram aquí he buscado este usuario el cual tiene 10 publicaciones y toda esta información de seguidores ok por aquí yo también podría dejar de seguir a la persona o simplemente yo podría darle aquí en analizar vamos a darle allí y la aplicación va a empezar a analizar este perfil nos va a salir información por ejemplo miren por aquí me voy a ir a la gráfica y puedo ver las tendencias de los likes que ha recibido esa persona también puedo ver la ubicación de las publicaciones que ha subido por aquí también puedo ver información de su perfil por ejemplo tiene 126 likes y pueden seguir bajando y van a ver información más detallada de esa cuenta me voy a volver por aquí y aquí también pueden analizar el top de personas que más han reaccionado a las publicaciones de esta cuenta no quiero terminar el video sin antes decirle que esta aplicación tiene funcionalidades premium sin embargo yo creería que con la información que nos brinda de forma gratuita es más que suficiente lo otro que he notado es que la aplicación tiene una restricción diaria para usuarios gratuitos así que no se extrañen si después de analizar varias cuentas durante el mismo día les saca un mensaje diciéndoles que tienen esa restricción y también por ser usuarios gratuitos van a encontrar por allí alguna que otra publicidad sin embargo no considero que sea muy invasiva esto es todo por hoy esta es la aplicación que quería traerles a ustedes para que le puedan sacar mayor provecho a su cuenta de instagram espero que les pueda gustar y sobre todo funcionar si les gusta todo el contenido que subo al canal por favor no olviden dejar su like y suscribirse y también muy importante que lo compartan con sus familiares y amigos